Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un análisis de datos súper simple, más simple no puede ser. Tenéis un archivo que os vais a descargar que se llama Películas Original. Que lo abrí con el LibreOffice, con el OpenOffice, con cualquier programa que trate hojas de cálculo, ¿vale? Y ahora voy a hacer un análisis súper simple, ¿ok? En esta tabla tenéis películas, tenéis el género, el número de visualizaciones, inventado todo, la calificación que le dan los usuarios y la duración de la película. Entonces, un análisis simple de esto sería que, venga, que yo he puesto tres géneros de películas. De hecho, esta tabla se le ha dicho a ChatGPT que me la genere, se la ha inventado, y he dicho que me ponga tres géneros nada más. Drama, ciencia ficción y terror. Y yo soy el ejecutivo de Netflix. ¿Qué analizaría yo ahí para decir a qué dinero voy a dedicar la próxima película? Vamos a producir una película nueva, ¿de qué? ¿Qué tengo en cuenta? La calificación y las visualizaciones, ¿no? Las dos. Las dos. Bueno, me voy a quedar con las visualizaciones nada más. Porque en el vídeo que he hecho sí tengo en cuenta las dos. Pero me voy a quedar, las películas que tengo más visualizaciones, de esas voy a hacerlo. Sea cual sea. ¿Por qué? Porque la gente la ve más. Entonces, no voy a hacer una película de, yo qué sé, decirme un género que no vea nadie. De vaqueros, si ya nadie ve películas de vaqueros. ¿Vale? Porque yo voy a ganar dinero. Vamos a ver. Selecciono los datos. No hacerlo, mirarme. Dato. A ver si me acuerdo. Tabla dinámica. Insertar. Selección actuar. Y le cojo, le cojo. Campo de fila. Género era, ¿no? Y campo de datos, visualizaciones. Género, visualizaciones. Y voy a poner la suma. Si os pone otra cosa que no sea la suma, la hacéis doble clic. Pero tiene que ser la suma. Pues yo quiero saber de cada género cuántas visualizaciones tiene. Y ya está. Aceptá. Y mira, él solo me hace resumen. Se han visualizado de ciencia ficción 1490, de drama 790 y de terror 880. ¿Qué película vamos a hacer la siguiente? De ciencia ficción. ¿Qué ha pasado ahora? Superhéroes, 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 superhéroes. Este año va a ser poco. Pues la gente ya está harta. Y la gente es así. Tú haces película de lo que cree que la gente le gusta, pero algún día la gente le deja de gustar. Y luego depende de cómo hagas la película. Esa es otra. Oiga, ahí la sigo y lo repito.